Oyo, oyo Salud Salud, 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 salud Halo Haló Chau Chau Komi stai? Merava 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 Priviet 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 Konichiwa Konnichiwa 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 Anio kaseo Anio kaseo Estrabo Estrabo Estaima Salam Hola Que tal Hello How you doin? Hello Spangliards Hola Spangliards Hola Spangliards How you doin today? Como estáis hoy? In today's video we are going to Speak in a lot of language En el video de hoy vamos a hablar en muchos lenguajes El otro día os pregunté Por Youtube si queríais que Hicieron un video multilinguaje Hicieron un video multilinguaje Days ago I asked you In Youtube If you want me to do a Video Talking in different languages And you said that you want Y me dijisteis que queréis So Here you have Your Multilinguaged video Así que aquí tenéis Vuestro video de multilinguaje Also I want to say thank you to all of you Because we are already more than 5000 subscribers También quiero daros las gracias Porque ya somos más de 5000 suscriptores Thank you so much really Muchas gracias de verdad And now let's go to the video Y ahora Vamos al video Hola 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 ¿Cómo você está? 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 Estoy hablando en portugués Estoy hablando en portugués Espero que goste Espero que goste Espero que goste ¿Hola? 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 ¿Cómo vos está? ¿Cómo vos está? Yo estoy hablando en portugués Estoy hablando en portugués Espero que goste Espero que goste ¿Cómo se va? Estoy bien Estoy hablando en portugués 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 j'ai parlé francés j'ai parlé francés j'espère que ça vous plaît 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 salut comment ça va ? je viens comment ça va ? salut salut je viens j'ai parlé francés j'ai parlé francés j'ai parlé francés j'espère que ça vous plaît 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 Ich passe deits. Yv, hafe, es gefährt euch. 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 Yv, yv, hafe, es gefährt euch. Hallo? Was ist los? Nicht sehr gut. Ich passe deits. Yv, hafe, es gefährt euch. 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 Ciao, ciao, ciao. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo bueno, yo bueno. Parlo en italiano. Parlo en italiano. Parlo en italiano. Espero te piaccia. Espero te piaccia. Espero te piaccia. Ciao, ¿cómo estás? Yo bueno. Parlo en italiano. Parlo en italiano. Parlo en italiano. Espero te piaccia. Espero te piaccia. Espero te piaccia. Ciao, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo bueno. Yo bueno. Parlo en italiano. Parlo en italiano. Espero te piaccia. Espero te piaccia. Por favor. ¡Miraba! Me-raba. Meraba Yididim ¡Bam, turca! con un saludo ¡Umarim beinersin! Merhaba 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 Nasılsın Nasılsın İyidim 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 Ben Türkçe con un saludo ¡Hola! ¿Cómo estás? 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué puedo decir acá? ¿Puedes hablar en español? 私は日本語で話します 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 私はあなたがそれを好むことを望みます こんにちは 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 どうしたの どうしたの 私はいい 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 私は日本語で話します 私はあなたがそれを好むことを望みます 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 こんにちは 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 While 私はあなたを望みます 私はあなたを望みます 私はそして、それが嬉しいです Musum ilia Na nun chuta 나는 chuta 나는 chuta 나는 chuta 나는 한국어로 말한다 나는 한국 고로 말한다 나는 한국 고로 말한다 나는 한국 고로 말한다 나는 한국 고로 말한다 너는 국어술취하니 너는 국어술취하니 너는 국어술취하니 너는 국어술취하니 안녕하세요 Añiogaseyo Muzun iliha Nanon chuta Nanon changugurumaganda NANUN JANGU GORO MAGANDA NANUN JANGU GORO MAGANDA NANUN JANGU GORO MAGANDA NANUN HANGU GORO MAGANDA NANUN HANGU GORO MAGANDA NANUN HANGU GORO MAGANDA NANUN HANGU GORO MAGANDA Estrabó Estrabó Esta imá Dobrosam Estrabó Estáima 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 Dobro son Dobro son Dobro son Dobro son Govorim na serbskom Govorim na Serbskom Govorim na Serbskom Na can Se da Se van se zbideti Na can Se da Se van se zbideti Salam 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 Mel Amru Mel Amru Mel Amru Mel Amru Ana Vihainen 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 Ana Etajalaz Belarabiatzi Ana Etajalaz Belarabiatzi Ana Etajalaz Belarabiatzi Ana etachalas bella rabiachi Ana etachalas bella rabiachi Ana etachalas bella rabiachi Jyotjibuka 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 Mahaba Mahaba Salam Salam Meal-Amro 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 Ana-Bihainen Ana-Bihainen Ana Ana-Bihainen Ana-Bihainen Ana Ana-Bihainen Ana ethe Bella rabiachi Hola, hola, ¿qué tal?, ¿qué tal?, ¿yo bien?, ¿yo bien?, ¿yo bien?, ¿estoy hablando en español, estoy hablando en español, estoy hablando en español, y espero que te guste, y espero que te guste. Hello, 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 how you doing?, how you doing?, how you doing?, I'm good, I'm good, I'm talking in English, I'm talking in English, and I hope that you like it, and I hope that you like it, so, if you like it, leave a like, si te ha gustado, deja un like, write below, what do you think, escribe abajo, ¿qué piensas?, and see you later, nos vemos, bye bye, adiós. I'm good, bye, adiós. clue 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 nä cases